¡Ven conmigo si quieres bailar! ¡Ven conmigo si quieres cantar! ¡Vengan todos para hacer la fiesta! ¡La diversión va a comenzar! Siente el ritmo de mi corazón, cuando suena es un tambor Por eso cuando estoy bailando me dan las ganas de decir Soy feliz, soy feliz, más contento que un torpí Soy como las vacaciones hechas para divertir Soy feliz, soy feliz, libre como una perdiz Soy como la gelatina que se mueve siempre así Hoy día tú serás la estrella, hoy día tú eres el campeón Todos listos, preparados, la alegría ya llegó Con esta música me siento contenta y llena de energía Díganme los optimistas, hacemos juntos todo el día Soy feliz, soy feliz, más contento que un torpí Soy como las vacaciones hechas para divertir Soy feliz, soy feliz, libre como una perdiz Soy como la gelatina que se mueve siempre así U, A, 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 U Na 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 na, por eso soy feliz Na 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 na, por eso soy feliz Na 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 na, por eso soy feliz Soy feliz, soy feliz, más contento que un delfín Soy como las vacaciones hechas para divertir Soy feliz, soy feliz, libre como una peli Soy como la gelatina que se mueve siempre así ¡Soy feliz!